Más de 500 iglesias en el Reino Unido están formando parte de una iniciativa nacional que da la bienvenida a inmigrantes de Hong Kong. Los inmigrantes legales están huyendo de la represión comunista china que les ha quitado la libertad de expresión y las libertades religiosas y ha llevado a los activistas a favor de la democracia en prisión. Se ha creado un sitio web ukhk.org para ayudar a aproximadamente 130 mil personas que se espera busquen refugio en Gran Bretaña este año. El sitio web se puede leer en inglés o cantonés y ayudará a los recién llegados a conectarse con escuelas, encontrar trabajo, atención médica e incluso encontrar buenos restaurantes que sirvan comida cantonesa. Cientos de iglesias se inscribieron para hacer Hong Kong Ready a través del sitio web que se lanzó después de que el gobierno del Reino Unido abrirá la puerta a los titulares de Hong Kong del pasaporte British National Overseas, según Christian Today. Hong Kong fue una colonia británica durante 156 años hasta que volvió al control de China continental el 1 de julio de 1997. China formó la Región Administrativa Especial de Hong Kong que había mantenido sistemas económicos y de gobierno separados del régimen comunista de China. Como informó CBN News, en mayo pasado los manifestantes a favor de la democracia tomaron las calles después de que los líderes comunistas promulgaron una ley de seguridad nacional en la región de Hong Kong que arrojó una amplia red sobre cualquier cosa que Beijing pudiera considerar como antigubernamental. El activista por la libertad religiosa Bob Fu dijo a Christian Today que la represión ha sido tan severa en algunas áreas de la región que en realidad es peor que en China continental. El pastor Butch Tanner, quien se mudó a Hong Kong desde Texas en 2017 para dirigir la iglesia internacional, Kowloon, asegura que es muy difícil la situación que atraviesa el territorio asiático. Hong Kong, como lo ven los habitantes de Hong Kong, es un lugar totalmente diferente de lo que era hace dos años. En medio de ese caos, el pastor Tanner también intenta hacer los pies y las manos de Jesús. Al ayudar a su prójimo, la iglesia que dirige ofrece consuelo y amor a quien lo necesite. Tuvimos en realidad agentes de policía y manifestantes que se reunieron en nuestro edificio y oraron y cantaron juntos. Según CBN News, el 6 de enero, más de mil policías de Hong Kong allanaron 73 lugares diferentes en la ciudad, arrestando a 53 políticos, líderes pro-democracia, activistas de derechos humanos y otros. Tenemos mucho miedo en Hong Kong entre la gente. Hay mucho miedo de que las cosas no se calmen o no se acerquen a la normalidad que solía ser. Chris Patton, ex gobernador de Hong Kong, dice que lo que está sucediendo en la ciudad es nada menos que la brutal destrucción de una sociedad libre en China. Este es un nuevo giro en Hong Kong, un nuevo intento de destruir las libertades de una ciudad que ha prosperado bajo el imperio de la ley. Las autoridades han arrestado a varios cristianos, incluido Joshua Wong, un destacado activista al que se ve en esta imagen entrando en prisión a principios de diciembre. Si creen que pueden encerrar la idea de la libertad y la democracia para siempre, se están engañando a sí mismos, que están absolutamente aterrorizados de lo que representa la democracia liberal. Los cristianos temen que Hong Kong se esté volviendo como cualquier otra ciudad de la China continental y que las regulaciones religiosas allí, combinadas con la nueva ley de seguridad, pronto se les apliquen, lo que hace que sea casi imposible practicar su fe. Los cristianos chinos experimentan actualmente algunas de las persecuciones gubernamentales más duras jamás presenciadas. Los creyentes en Hong Kong también se están preparando para lo mismo. Le motivamos a orar por Hong Kong y por las personas afectadas por la crisis política y social. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano.